Ah si, B17 porque era el total general de arriba dividido 6 lo hice, porque eran 6 y medio, claro. Y si ponías igual promedio, a ver ponelo, ponelo. Entonces vamos a hacer así, vamos a borrar, vamos a hacer igual, promedio, promedio, tengo que abrir el paréntesis si es un solo valor, ah si, si porque es igual, marcas todo el rango, marco el rango, lo marco de acá para probar si sale igual, te va a salir, y hago, si, te acordás cual era el total del promedio, si, 2 y pico, ahora te digo, 20, no, porque ahora me salió diferente me parece, A ver, a ver, ¿cuánto era el otro, el anterior? 84,2 84,2, y ¿qué es lo que estás haciendo? Y acá yo había hecho el de arriba, que era la suma, el total de rubro dividido 6, y me daba 84,2, y yo acá lo que hice fue, hice, borré, hice igual, abrí paréntesis, no, escribí promedio, promedio, abrí paréntesis, y utilicé, tendría que utilizar todo esto. Sí. Ah, está bien, total de compra está bien, y ahí hice reparentesis, hice, enter, ahí me salió bien. Ah, porque había seleccionado otra cosa. No había seleccionado otra cosa, no. Sí, total, porque teóricamente te tendría que haber dado lo mismo. Sí, lo mismo, ahí me salió. Ah, ahí está. Y ese sería todo el tema de fórmulas. Sí. Después me pedía aplicar formato a las celdas con fórmulas, entonces yo lo que hice fue también los bordes, le hice el borde, le hice el relleno, las letras también cambié. Veo que seleccionaste y utilizaste la opción centrada. Sí. La verdad, la planilla te quedó hermosa, te quedó hermosa, muy linda. Y después me decía que lo guardé con el nombre de control de gastos. Que desde el caso usaste archivo guardar como. Pero esta ya la tengo guardadita. Entonces la cierro. Este es el otro ejercicio. Desea guardar los cambios. Ah, pará, pará, pará. Vamos por parte. Acordate que acá nosotros le estamos agregando los ceros, la cita. Ah, le agregué. Entonces le pongo archivo guardar como. Guardar como para guardarla. Archivo guardar como y le pongo el mismo nombre, pero le pongo con una letra C, que es el que es de la clase. Guardar como. Ahora sí lo puedo cerrar. Ahora sí, exacto. Bueno, después viene el trabajo práctico de segundo año, el número 6, que es una ficha. Dice, actividades, un municipio dispuso la reforestación de un importante parque que es utilizado para la práctica de deportes y recreación. Me pedía que hiciera una tabla y me decía, la actividad. Estaba saldita. Sí. ¿No saldita? La actividad se realizó durante el primer cuatrimestre del año y las especies fueron. Entonces tuve que hacer primero combinación de celdas, inscribir el título y le di formato, le cambié la fuente, el tamaño, para actividades también, para la parte del enunciado también. Hice el cuadro, la tabla. La tabla. La tabla. Y después me decía, completar las celdas en blanco, calculando los totales correspondientes a cada mes y a cada especie. Sí. Sí. Una vez que tenía los datos, hice primero el total de la fila. Me posicioné en la celda de total y yo puse. Igual. Bueno, acá me decía que utilice autosuma. Me decía que me posicione en la celda. ¿Qué diferencias hay de utilizar una función y una autosuma? Yo la función a mí me dio este problema. Cuando hice la autosuma en las dos primeras, me resultó. Sí. Por ejemplo, vamos a borrarlo, ¿no? Yo hice autosuma y enter. ¿Cómo te das cuenta el del botón autosuma? ¿Cuál es el botón de autosuma? Es un símbolo como una E al revés. Ajá, bien. Perfecto. ¿Sí? Cuando yo... ¿Solamente sirve para sumar? Acá no. Acá dice autosuma. Sí. Sé que sí, porque dice suma nada más. Sí, sí, sí. En las dos primeras me resultó. A ver. Pero cuando fui a la tercer fila, tuve que escribir la fórmula yo. A ver, vamos a ver. No sé por qué no me... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Primero mostrame cómo usaste la autosuma en la primera. Bueno, vamos a hacer opción, borrar contenido. Voy a borrar el contenido de todas. Así es. Dale, dale. Lo vamos haciendo y vemos lo que me complicó. Bueno, entonces me pedía que me posicionara en la celda, por ejemplo, G2. Ajá. O me posiciono ahí y me voy al botón autosuma y hago... Y ahí me sale la fórmula. Sí, sí, ahí te sale automáticamente desde la... Enter. Ajá. Y me daba el valor que yo encontré. Perfecto. Que es 155. 155. Me volví a la otra celda. Ajá. Me fui otra vez al botón autosuma. Me posicioné y me dio. Perfecto. Cuando me fui al tercero, a ver si me pasa el error. A ver. Y si así, me fui autosuma. Y apreté. Me salió. Pero, ¿qué pasa? Sí. Me sale un número que no corresponde. A ver. Porque yo calculé que es porque me suma lo de arriba también. O me está sumando lo de arriba. Y yo lo que quiero es que me sume la fila, no la columna. Sí. Y esto es lo que me suma de la fila. A ver, vamos a ver de vuelta. A ver, vamos a chequear eso. Hace una cosa. Lo borramos. Borro. Borro el contenido. Y volvemos a hacerlo. A ver. Entonces hago clic ahí. Sí. Me voy a autosuma. Sí. Aprieto. Y me sale ahí. ¿Qué es lo que me suma? Sí. Bueno. 12 y 7. Claro. Sí, ¿de por qué? Y así, así, me daban. Entonces yo ahí directamente lo que tuve que hacer fue. Por eso puse ahí. Bueno, acá está el error. Y acá corregimos la cuestión. Que también a muchos chicos les pasa lo mismo. Cuando no saben cómo ubicar el tema del botón de la autosuma, justamente, como ven que el resultado está, pero por ahí están apurados o por ahí no están muy concentrados en el ejercicio, piensan que está bien. Y el valor a la hora de corregirlo da otra cosa. Entonces está mal. Pero eso ¿por qué? Porque justamente no tienen de referencia lo que vos estás notando ahora. Que cuál es el scope o el rango que está marcando para realizar la autosuma. Entonces, si vos ves que la autosuma se está dirigiendo hacia otro valor, entonces obviamente que va a dar otro resultado. Vos fíjate que la autosuma, nosotros por ejemplo podemos seleccionar el rango que tenemos acá y al aplicar la opción de autosuma, fíjate, porque si yo hago un clic en autosuma y marco el scope del autosuma, automáticamente me tiene que dar el valor. Ahí me tiene que salir. A ver, vamos a verificar. Entonces, por ejemplo, nos podríamos parar acá. Sí, marco el rango. Autosuma. Ahí sí me da lo que corresponde. ¿Ves? Sí. ¿Da? Sí. A ver, si hacemos toda la suma. Sí, sí, me da. Porque antes me daba la suma de los totales. De los totales. En este caso, el scope, o sea, vos te paras a donde querés la cuestión. ¿Sí? Marcás el rango y le pones el autosuma. Claro. Entonces ahí te lo da. Ahí me da. Por ejemplo, vamos con este. Ponerle ahora, vamos a poner los valores más. Vamos a ponerle, qué sé yo, todos 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Va, tendría que dar el valor. Ponerle a todos 10. 10. Ajá. 10. A todos los valores, 10. Entonces ahora, cuando... Pero lo que puedo poner es 10. No, no, poner todos los valores 10. Como para que sepamos nosotros de antemano o de antelación que el valor es 60. Porque son 6 lugares. ¿Sí? Entonces, vamos a poner todos los valores 10. Y ahí, de esa manera, vamos a verificar si el autosuma está funcionando correctamente. ¿Sí? Ahí están, los 10. ¿Son 10? 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 valores. Tendría que dar 50, ¿verdad? Sí, me dio. Bueno, pará. Entonces, primero nos paramos en el lugar donde queremos el resultado. ¿Hasta acá estamos bien? Bueno. Segundo, marcamos el scope. El scope, el rango, lo que vos quieras. ¿Listo? Y una vez que eso está, lo que tenemos que hacer es marcar el botoncito de autosuma. Bueno, listo. Y me salió. ¿El valor cuánto da? 50. ¿Eh? O sea, de esa manera funciona la opción. Si vos ves que los valores no están dando de otra manera, es justamente porque el rango se está dirigiendo hacia otro lugar. Claro. ¿Correcto? Bueno, perfecto. A ver, seguimos. ¿Qué más tenía el ejercicio? Porque a mí me llamaba... No, y eso nada más, y guardar el trabajo con el nombre ficha 21. Sí. Decía que haga la suma nomás de totales, de totales del mes y de totales de todos los meses, de los cuatro meses esos que me nombró. Ajá. Pero a mí me llamaba la atención que por qué la autosuma tenía problema en esta nomás. En cambio en el de abajo no. Sí. ¿Y vos estás seguro que la de abajo, la segunda, está bien el resultado? Sí, porque yo lo hice con la calculadora. Ajá. Para ver... Claro, y en la tercera no te daba. Sí, claro, en la tercera no me daba. No te daba, perfecto. Y bueno, y este ya, ahí termina. Ahí termina el ejercicio. Entonces pongo... Tengo que cerrarlo nomás, porque este yo ya lo tengo. Bueno. Y este está modificado. Así se mueve... Cerra... No. Le pongo no. Listo. Ahí la voy a conectar porque se está por acá, vale. Bueno, dale. ¿Le pongo en pausa un ratito? No, cancelamos, cortamos el ejercicio para después abrir un nuevo tutorial con un nuevo...